hay familias que por supuesto supuestamente que yo fue un viejo que yo le gustó a una criatura cumplió tres años condenas, sale y al ver mata a otro ¿se puede rehabilitar? de vuelta, porque adentro de las cárceles nadie rehabilita a nadie por cómo está el Estado viola sistemáticamente los derechos humanos allí adentro por favor, tiene que rehabilitar y resocializar a los distintos alquileres solicitar a la pena de muerte no estoy de acuerdo la gente detenida si adentro se droga, ¿quién ingresa a la droga? yo digo, bajo ningún bajo ningún concepto de la pena de muerte ¿sabes? en Estados Unidos